Esta es la maratón de emprendimiento negocios en tu mundo créame y nuestro invitado en este momento es Enrique Navarro es el director general de Click at Zoom, ellos diseñan imagen corporativa para otras empresas en lo que tiene que ver con productos y servicios utilizan mucho el tema de la imagen, dan consultoría para la correcta exhibición también en diferentes canales de comunicación así que Enrique bienvenido a esta maratón de emprendimiento y usted nos dice que es importante el aprendizaje que ustedes han tenido en cuanto a identificar la necesidad del cliente y que es lo que él quiere lograr para poder acompañarlo en ese proceso y que eso es parte del éxito de un emprendedor. Claro, primero que nada gracias por la invitación, nosotros como compañía hemos identificado que muchas veces el cliente no tiene claro o no sabe cómo expresar la idea en el momento de querer solicitar un producto o un servicio nosotros en ese momento tenemos que hacer preguntas claves, preguntarle qué es lo que quiere, a dónde quiere llegar o en un momento dado qué es lo que él teme que pase si su compañía no logra una venta o no logra alcanzar sus objetivos Es en ese momento que nosotros identificamos exactamente qué es lo que él necesita y de esa forma podemos ayudarlo Usted nos trae Enrique un segundo tema que es muy importante, que lo reflexionemos, que necesitamos en este apasionante camino del emprendimiento que es lo que tiene que ver con los miedos, con los temores, que además son naturales, son intrínsecos al ser humano pero que igualmente hay que gestionarlos para convertirlos a nuestro favor. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Claro, en un principio, al momento de emprender, me di cuenta que me daba mucho miedo hacer una pregunta, hacer una llamada, realizar una propuesta y el miedo lo paralizaba. Cuando lo platiqué con otros colegas me di cuenta que todos tenemos miedo y lo peor que podemos hacer en el momento que tenemos ese temor es no hacer las cosas Cuando uno hace las cosas, el miedo poco a poco se va disipando y eso sirve mucho como impulsor para lograr los objetivos Bueno, hay que contar en este punto que Enrique, como ya lo habrán notado, es mexicano México es el país donde más se ve este programa y este espacio periodístico por encima de, a veces a la par o por encima a veces de Colombia tenemos mucha gente en México y es el momento para recordarle a la gente que nos ve en diferentes ciudades y países que este programa lo hacemos justamente en vivo por YouTube, es para que ustedes puedan interactuar para que puedan hacerle preguntas a los emprendedores invitados, al experto invitado, a Jorge como también especialista en el tema de emprendimiento y que pasemos un rato delicioso hablando de un tema que nos apasiona a quienes estamos viendo este programa que se llama Emprender Tal cual Aquí lo voy a dejar con Jorge que también le tiene un par de preguntas Claro ¿Cómo estás? Hola, bien, bien, gracias Jorge Normalmente cuando nos encontramos con emprendimientos o empresas en el tema de marketing o de imagen se encuentran muchos servicios similares, ¿cierto? ¿Qué crees tú que te ha servido a ti para diferenciarte ante el mercado? Bueno, primero que nada que nos acercamos a las pequeñas y grandes empresas ofreciéndoles la posibilidad de que toda esta gama de redes sociales que en este momento existen ellos puedan accesar Hace, me voy a regresar un poco, hace como 10, 15 años las redes sociales no existían y entonces una pyme no tenía acceso a todos los medios de comunicación Cuando las redes sociales se abrieron, los medios de comunicación empezaron a ser mucho más grandes y empezaron a llegar a diferentes puntos de Colombia, del mundo y por ende las pymes tuvieron acceso a esos canales Nosotros lo que hacemos es llevar sus productos y su imagen corporativa a esas redes sociales por medio de la fotografía ¿De qué forma? Bueno, muchos me pueden decir, bueno, es que yo se toma una fotografía, la tomo con mi teléfono Lo que nosotros hacemos es toda la parte de la iluminación, el concepto primero la fotografía que te lleva a un sentimiento, por ejemplo, los que venden televisiones primero te toman la fotografía con la familia, entonces eso enamora al cliente Pero si no pasas de eso, el cliente no te compra Nosotros pasamos, en este caso la fotografía, que lleva al cliente a adquirir el producto Convierte una imagen en un mensaje para captar la atención de ese público Y sobre todo porque hoy hay un mensaje muy claro para los emprendedores que están en redes sociales y es que los likes son muy buenos para el ego, pero no tanto para el flujo de caja de la compañía Entonces hay que mirar cómo esos likes también con mensajes poderosos se convierten en una dinamización en las ventas de los productos y servicios de la empresa Claro Bueno, ¿qué otra pregunta? Él habló de algo muy importante, los miedos Los miedos, y creo que mencionó algo muy, muy clave Muchas veces los emprendedores saben y reconocen que tienen miedo de pronto a cómo emprender Y él dijo algo muy importante y es La única forma de vencer ese miedo es enfrentándolo, es ejecutando, es tomando la acción ¿Cuál fue de pronto, de esa etapa que llevas como empresario, el miedo que más te ha costado vencer, por ejemplo? Yo creo que el primero de todos es que tú no vas a tener un ingreso seguro mes con mes cuando trabajas en una compañía, te llega a tu suelo Sí, yo creo que ese es el principal miedo de todo emprendedor Es dar ese paso ¿En qué momento lo doy? ¿Cómo lo doy? Porque ya no tengo el cheque quincenal o mensual Exacto, y lo que yo descubrí es que, como les comentaba en un principio, que todos tenemos miedo Pero segundo, que eso al final de cuentas es muy sano porque te hace ser innovador Mi papá me comentaba que en épocas de crisis la situación es muy difícil Pero es más difícil cuando uno no hace nada Ajá, entonces en ese momento es algo tan sencillo, tan básico, que simplemente es hacer las cosas Levantarse, ser disciplinado, trabajar, 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 eso da resultados Y ahora que Enrique menciona los tiempos de crisis, es bueno recalcar que justamente es en los tiempos de crisis donde muchas personas encuentran grandes oportunidades Entonces es cuestión de dar la mirada completa, analizar el entorno y mirar cómo puedo sacar máximo provecho de lo que está pasando en mi entorno macroeconómico Exactamente, bueno, mirando a la cámara a la izquierda Enrique nos va a decir ¿Por qué hacer negocios con Clickact Zoom? Hola, ¿qué tal? ¿Por qué hacer negocios con nosotros? Piensen por ejemplo en alguna compañía de telefonía celular Esas compañías de telefonía celular hacen publicidad, publican sus productos Si por algún motivo no los llegaran a hacer, simplemente sus ventas bajarían o desaparecen del mercado En la época de redes sociales nos conviene a todos mostrar la imagen, publicitarla porque eso invariablemente nos va a dar ventas, por eso es una opción para nosotros trabajar con ustedes Enrique, ¿cuál es su pregunta para nuestro experto invitado de hoy, Antonio Oviedo que es especialista en todo lo que tiene que ver con innovación? Sí, Antonio, a mí me gustaría preguntarte en qué momento uno como emprendedor se da cuenta que su producto se vuelve innovador Puede ser muy obvio, pero me gustaría saber la respuesta Bueno, muchísimas gracias Enrique por estar aquí con nosotros, Jorge Gracias Me parece que definitivamente es bien, bien importante este tema que estamos tratando hoy Es la innovación, la diferenciación, cómo me percibe a mí el mercado de una manera distinta Sin duda alguna, y es que siempre, siempre debemos buscar ese aspecto de cómo hacernos diferente de lo que ya existe en el mercado Así sea por algo tan pequeño, pero debemos buscar cómo el cliente, el mercado me reconoce a mí como algo diferente que le entrega algo diferente a lo que ya existe Claro que sí, aquí está Antonio para responder la pregunta que nos decía Enrique A ver, yo pienso que lo primero que cuando uno tiene un emprendimiento o una empresa uno tiene que hacer un análisis de la competencia ¿Qué está ofreciendo la competencia? ¿En qué condiciones? ¿Con qué características? Y ya lo otro es identificar que mi oferta verdaderamente genera un valor de diferenciación porque yo no puedo entrar a innovar sin conocer exactamente qué es lo que está ocurriendo en el mercado qué es lo que se está ofreciendo, a qué costos, con qué ventajas de oportunidad en la entrega con qué ventajas en los distintos conceptos Lo primero es que yo tengo que conocer para innovar qué es lo que hay en el mercado cuáles son mis competidores y con qué compiten Música Música Música